Hola amigos youtube Este es un tutorial para explicar Como solventar la falla De una maquina que queda totalmente bloqueada En el chequeo del cosmos No avanza Ni F1, ni F2 Ni suprimir, ni F11 Ninguna de las teclas sirve Aparentemente el teclado Está desactivado pero está enchufado Correctamente Pero no activa Esta falla No es muy común en todos los equipos En algunos casos que sucede Y se da cuando La batería se desgasta Presenta esta falla De bloqueo del teclado Y no puedes entrar a ninguna de las opciones La Única forma De solventar Esa falla Es Retirar Apagar Y retirar Los dos Hardware USB En este caso El Mouse Y el teclado Que son Los únicos Hardware A reconocer por USB Procederemos Procederemos A retirar Los hardware Vamos a apagar El computador Como podemos ver Está funcionando La máquina La procederemos A apagar Desinstalaremos Los USB Que están detrás Del equipo Ya los retire Enfocaremos La cámara O sea El monitor Vamos a prender Otra vez De esta manera Podemos ver Que el equipo Ya ha iniciado Y espera Espera Al inicio De Windows Normalmente Esperamos Que el contenido Regresivo Termine Y su equipo Avanzará Esperamos Que dan 6 segundos Entra en inicio De Windows Con Los USB Retirados El teclado El teclado Y el mouse Retirado Solamente El monitor Estará conectado Como Como lo podemos ver Entra en inicio En inicio Podemos ver Que el equipo Ha iniciado Normalmente En este caso Solucionamos El problema Del equipo Al quedarse En el Cosmo Bloqueado Ahora Procederemos A instalar Los hardware El teclado Y el mouse De nuevo Pero con el equipo Encendido El equipo Entra en reconocimiento De hardware Los dispositivos Están Listo para usarse Reconoció El teclado Ya encendió Su luz verde Y Como podemos ver El mouse Ahora Solo queda De Configurar La hora La hora La hora Del equipo La fecha Eso lo harán Ustedes Por medio De De la opción Manual Aquí Que indico Aquí Con el mouse Ya configurada La hora Del equipo Procedemos A Apagarlo Totalmente Esperamos A que apague El equipo Luego De haber apagado El equipo Totalmente Nos dirigimos A la máquina Como tal Y con un Detornillador Plano Pequeño Pulsamos La pestaña Que está Donde está La pila El equipo La pulsamos Y retiramos La pila La cambiamos Por una nueva Que ya hemos Comprado Recientemente Colocamos La pila Nuevamente Como La retiramos Procedemos A Encender El equipo Nuevamente El equipo Iniciará Normalmente Sin pedirle F1 Ni F2 Ni suprimir Les Les hago Nota De que La pila Fue retirada La pila Fue retirada Sin haber Desechufado El equipo Del toma Corriente De esta manera Solucionarán El problema Y me despido Chao